Una puesta de sol al pie de las célebres estatuas moais en Isla de Pascua. Una vista que hace soñar. De hecho, cada vez más viajeros se animan a cruzar el océano para visitar este pequeño territorio chileno de sólo 20 kilómetros de largo, perdido en pleno Pacífico. Unos 50.000 por año, cinco veces más que hace una década. Y es increíble cómo ha crecido, lo puedes ver en cómo ha crecido el pueblo, en la cantidad de nuevos restaurantes, de nuevas hosterías. Hoy es más accesible venir a Rapanui que hace 10 años atrás. Excursiones, comercios, el turismo genera el 80% de los recursos de la isla, pero también genera problemas. Empezando por la basura, directamente relacionada con el aumento del consumo. He aquí la otra cara de la postal de Isla de Pascua, un vertedero a cielo abierto. Se supone que después viene alguien y esto lo acopia hacia el fondo y lo entierra. Pero hasta aquí eso es muy lento. Por eso ustedes ven toda esta basura que está siempre... se maneja muy mal. Para proteger su isla, algunos habitantes locales reclaman medidas radicales. No contra los turistas, sino contra quienes vienen a instalarse. Este pequeño grupo se autoproclamó Parlamento Rapanui. Reclaman un estricto control migratorio. Estamos desesperados para controlar la entrada de más gente a quedarse. Nosotros tenemos un ecosistema muy frágil. La isla es muy pequeña. La isla no puede sustentar una sobrepoblación. Lo difícil es encontrar el punto de equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación de los recursos de la isla.